Sube, sube el ancla capital, pronto quiero estar en alta mar Tanto me han hablado del Japón, que impaciente está mi corazón Quiero estar ahí y con emoción, a las japonesas dedicarle mi canción Japonesita, cariñosita, con tu timono, tan mono, tan mono y tu caminar Y esos ojitos, chiquitos, chiquitos te hacen soñar Japonesita, cariñosita, bailemos juntos el nuevo vallón Y después te diré, sayonara Ya lo canta la criptura suya Y lo canta el propio capitán No tiene mayor complicación También usted lo puede cantar Solo es un vallón, simple por demás Y a las japonesas he querido dedicar Japonesita, cariñosita, con tu timono, tan mono, tan mono y tu caminar Y esos ojitos, chiquitos, chiquitos te hacen soñar Japonesita, cariñosita, cairemos juntos el nuevo vallón Y después te diré, sayonara Que las masas son dulces y fatigables y verdes manos crean El nuevo estado que brilla desafiante al sol Las masas hacen la guerra popular Y nutren al partido Nuestro ejército de nuevo tipo De sus entrañas sale todo Su ame y su sangre Se han atendido con el maurismo Proletariado y nuestro pueblo Manos armadas Han generado Nuevo poder Porque su acción Sujeta e impulsa Combates desmayables Al mil imperialismo Hoy lucha tenace implacable contra el revisionismo Y la reacción mundial Imponiendo la luz del maurismo Viva el presidente Gonzalo Gloria al pacismo Gloria al ratismo Y el dinismo Maorismo Y del partido comunista Con honor y gloria Al proletariado Y a nuestro pueblo De Perú Gracias.